A mí no me preguntan por la casa ¡Echan el robo acá! ¡Estamos en amanecido de la piedra! ¡Está bien, emper dumbos! ¡Besemesproducciones, los numero uno! ¡Suscríbete! 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 ¡Besceme Productions! ¡Los! Número 1 ¡Las gentes de Tomasía apoyando! ¡La Amanecidas, Leoradas de Gracia! ¡Hoy, 2 de septiembre! ¡Istos, Istos, Istos, borrando fronteras! ¡Es Sheridan! ¡Ganamos la gira! ¡Damo! ¡Ahí está! ¡Estoy llenando los Giles! una piedra, siento que ahora son las 7 y 37 de la mañana, temanito huevo a toro, vamos muchachos, donde están los parteros wey, pipi y puto, puto y pipio, a la carga que viene el paradigma, ahí está el toro wey, cuantos puntos, puto, pipio el punto, pipio el punto, le ha utilizado en distancia más larga, póngale price ese toro, y a quinto juárez, cuantos puntos, cuantos puntos, cuantos puntos, señores la amanecida tradicional, ella es de Bucaraca, Mario Poy, si es la gente que lo corta, salió el siguiente toro, ahí estamos, Jadí Marisela, el 2 de septiembre, ahora si, póngale la amante muchachos, apareció el hombre de la ambulancia, pipio, la gente los guayabos de Macaracas, vamos primero de cogen el toro muchachos, aprovechen viento que está el mundo, oye el Inácaro, mejor conocernos como manquerón, oye ahí, 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 agarren toro Mara, ahí él agarró los tres primeros toros Mara, agarren toro Mara, agarren toro, agarren toro, y si lo tumban no sea pene, ah, ustedes deben, agarren toro Mara, ahí están señores y señores tradicional amanecidas, ya le pido a Macaraca, ganadera O.D.G., Agarren toro Mara, agarren toro Mara, que pasó ahí, ay, guanta, cayó mal, agarren toro muchachos, está cogido el toro, está cogido el toro, está cogido el toro, está cogido el toro, ganado para adentro, ganado mucho ganado todavía, abre la puerta al toro, ay, 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 cuidado, oye, vamos, vamos, vamos a pedirle un favor, cuando, cuando, me da pena, me da pena, váyanse, 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 Música 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 Me voy contigo Y ahora Por la mañana Me voy contigo 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 Y ahora Por la mañana Me voy contigo 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 ¡Ay, Julio! ¡Julio! ¡Pela la yuca! ¡Porqueña me lo peluño! ¡Ay, Julio! ¡Arriba! 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 Me voy a quedar con cero disfrutando del amor, y amanejo lo que quiero. ¡Arriba! Me voy a quedar con cero disfrutando del amor, y amanejo lo que quiero. ¡Vamos a su cariño! 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 ¡Vamos, género! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Vamos, género! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! Me siento tan lleno, corazón, que por te arriesgo para el corazón del cielo, estrellas, bajas, cruzarias, el ancho, maras para buscarme su amor. ¡Eh! 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 Y si eso no faltará, para entregarte mi amor, te doy el corazón entero, en cuanto de mi corazón. ¡Eh! 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 Porque cuando te enamoras, todo es lo que facilita, al desnudo, y solo un amor bonito. ¡Eh! 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 No sé por qué harás, para entregarte mi amor, te doy el corazón entero, te encuentro en mi corazón. Véjeme, produzca, yo, número uno. Porque cuando te enamoras, todo el rato es facilito, todo el rato es facilito, y todo el rato es bonito. No se lo digas a nadie que estamos los dos muy enamorados, porque ya sea una envidia, o sea, como están van a querer separados. No se lo digas a nadie, mi amor, te doy el corazón entero, te encuentro en mi corazón. No se lo digas a nadie, mi amor, te encuentro en mi corazón. No se lo digas a nadie, mi amor, te encuentro en mi corazón. No se lo digas a nadie, mi amor, te encuentro en mi corazón. No se lo digas a nadie, mi amor, te encuentro en mi corazón. No se lo digas a nadie, mi amor, te encuentro en mi corazón. La gente de las redes sociales, saludos para ustedes Así que Dios los bendiga a todos Un saludo de parte de la maquinaria roja Díganos ese saludo a nuestros gobiernos Que están en el sexto día de un sofís Mañana Ismael Vega A 20 de abril La gente de Sonar de Veragua Saludos Sonar de Veragua No es fácil No es fácil En los guayabos de Macaracas Ahí está el patrón Elvis La gente de Llamo de Piel 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja Amor de la virtud Para mí y para mí Para mí y para mí Para mí como ven Cuando un amor se aleja Cuando un amor se aleja Porque me ha pagado mal Para mí y para mí Para mí como ven Para mí, para mí, para mí, ahora me pongo a tomar No, 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 no No, 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 no Solo seré para ti uno de los grandes éxitos De Paladín Musical Vinguito Sáenz Y la maquinaria roja para este público Que está presente en las tierras De Jardín Marisela, Llanú de Piedra de Macaracas Pura sintonía aprobada PCM Producciones, lo número uno Este sábado Están en venta, están en venta, dicen Para Edgar Batista y su esposa Maro Así que su esposa Maro y Edgar Batista Los tíos de Medquín Moreno Le enviamos ese saludo Están acá en lo que es las fiestas patronales de Llano de Piedra de Macaracas Así que un poco más ¡Ganó de Piedra de Macaracas! ¡Ganó de Piedra de Macaracas! ¡Ganó de calidad! ¡Ganó de paz! ¡Ganó de Piedra de Macaracas! ¡Ganó de Piedra de Macaracas! ¡Celebrando esta tradicional fiesta! ¡Ganó de Piedra de Macaracas! ¡Caradera OEG! ¡Patitk Pariché Rosalmer! ¡Aquiparichelaels. Temida de Notorda! ¡Santa Rosa de Lima! ¡Y por allá el paradigma Siqueira Viquito Salud! ¡Ganó de Piedra de Macaracas! ¡16 de diciembre! ¡Dos días de las Támaras! Vamos! ¡Vamos 식ios! ¡Vamos messio! ¡Gracias por ver el video! 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 Me olvido, me siento perdida, mi corazón lo canta Te voy conmigo, p ¡Tontra! ¡Hey! ¡Hey! ¡Estoy contigo, mi coach! ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!